La aparición del pasillo colombiano Se remonta a los primeros años del siglo XIX Cuando ya se perpilaba el declive del imperio español Eran tiempos en los que los gobernantes Y las clases pudientes Empezaban a hacer minúsculas concesiones sociales A los criollos, los esclavos y los indígenas Dos de los elementos que acercaron tímidamente a la aristocracia Con los plebellos Fueron la música y el baile Y en particular, el elegante vals copiado De las cortes alemanas, austriacas y francesas Los investigadores consideran que Así como ocurrió con muchas costumbres y modas Que se asentaron en Santa Fe de Bogotá El vals, que previamente había sido adoptado por la nobleza española Llegó hasta las alturas andinas de Colombia Luego de un penoso recorrido por el río Magdalena Antes de llegar a Bogotá Todo pasó por Montpós Pasó por Onda Pasó por todas las etapas Por río Magdalena Entonces en Montpós Por eso fácilmente encuentras cosas muy extrañas Que uno dice ¿Cómo llegaron aquí? Llegaron por el río Todo llegó Llegaron los pianos Llegaron los grandes muebles Llegó ropa Llegaron esculturas Llegaron espejos fabulosos Todo fue entrando por allí Y el vals se quedó y prende el pasillo Y se mantiene El vals es un ritmo alemán Que está marcado en tres cuartos O sea, en tres tiempos La música que normalmente teníamos acá Era en dos cuartos O sea, dos tiempos El compás binario El compás que llegó eternario El vals lo aceptó mucho La juventud de la época Los jóvenes bailaban esta música Era música de danza En los salones se reunían Las grandes ceremonias Donde las niñas siempre tocaban el piano Y comenzaban a hacer sus valses Sus danzas muy sencillas Antes del pasillo lo que se conoció acá Como danzas hermanas O es decir, prácticamente los generadores Del pasillo de esos ritmos El vals iba a la surca Fueron ritmos notamente aristocráticos Es más, los pasillos que se conocen de primeras ediciones Son pasillos escritos para piano El pasillo lo encontramos en los grandes salones Muy elegantes Las damas muy bien vestidas Encontramos que también, obvio El pasillo también se ve para el pueblo Y lo encontramos con ciertas modificaciones A nivel de postura del cuerpo A nivel de movimiento de las piernas De las damas Eran como un poquito más bruscos En cambio En los salones Eran muy elegantes Va capturando a todo el mundo Y se va haciendo muy fuerte La influencia Pero tiempo a tiempo se va haciendo Mucho más rápido Y empieza a expanderse en todo el país Allí aparece ese pasillo Delicioso Armonioso Rico Con mucha afabilidad realmente Muy accesible a la gente El acceso, la posibilidad a la gran música Se va a partir del desarrollo De las luchas libertadoras Cuando Bolívar y Santander Fundamentalmente implementan en los grupos de batalla Los grupos de músicos que alegraban a la tropa Para ir a la lucha Entonces allí es el contacto entre la élite A la cual tenía acceso Bolívar Obviamente por su nivel de cultura Y el pueblo que estaba alzado en armas Bolívar, un hombre que le gustaba la buena vida Porque obviamente su cuna fue de élite Pues en sus fiestas Era el centro de la atención No solo por ser el dirigente de la lucha Sino porque bailaba muy bien Y Santander Que obviamente también un hombre que se culturizó Pues hacía otro tanto La literatura que existe en particular Dice que ellos dos Eran ciertamente excelentes bailarines Bailaban vals Bailaban la contradanza y la danza Y naturalmente como allí hacía parte En la parte rítmica del pasillo Igualmente lo manejaban Esto es de alboroto Parecen puros piscos encalambrados Maestro toque el pueblo nuestro De nuestra tierra El bambuco tradicional Para transitar de las clases altas A los sectores populares El pasillo tuvo que luchar Contra la popularidad del bambuco Baile y canto Que era muy común entre los campesinos De la sabana cundiboyacense Y de tierra caliente Por favor, por favor Tendémonos un poco Aquí todos somos iguales Y todos somos cristianos Les propongo un trato Ustedes nos enseñan a bailar El tal bambuco tradicional Y nosotros les enseñamos Nuestro hermoso pasillo Así mismo se va dilatando el pasillo El pasillo lento Y el pasillo rápido Ese pasillo que ya pertenece más al campesino Que va dándose por la forma Como ellos trabajan en el campo Por la misma forma Con que hay que viajar De un sitio a otro Con que hay que manejar las bestias Todo eso va surgiendo Y ese pasillo rápido Se va aclimatando Para unos y para otros El pasillo campesino es más festivo Tiene más jolgorio Y hay, pues obviamente Hay más elegido entre la pareja Y las parejas de agua Se utilizan muchos jugos Se utilizan muchas vueltas Y por eso se necesita Mucha compenetración con la pareja Yo pienso que el pasillo fue más Una composición rítmica Para avanzarla Más que para escucharla Porque en aquella época La parte de conciertos Estamos hablando del desarrollo de la colonia Parte de conciertos Era muy incipiente Porque en primera instancia No existía el instrumental suficiente Y en segundo lugar Las grandes fiestas Era para avanzar Esta música Cuando con el El traguito El licor La gente se iba entusiasmando Iban aligerando la música Venía la famosa Capuchinada En la cual La música Aceleraba Aceleraba Y comenzó ya El baile A hacer más Círculos Más rápidos El bass Que normalmente se baila A El hombre Coge la La dama Por la cintura Y comienza A darle vueltas Giros Alrededor de él O alrededor del salón Entonces Cuando el Pasillo Fue tomando Esta característica Y Encontramos Que el Pasillo Tenemos Pasillo lento Que era En las tierras Cálidas En las regiones Cartagena Sitios En Medellín Que es más cálido Se hablaba lento En cambio En la región Fría De Gotá Tunja Encontramos Que el pasillo Es un poco más rápido ¿Por qué? Por aquello del frío La gente quería Calentarse un poco Y comenzaban A bailar mucho